Bajo el esquema de trabajar de manera coordinada sociedad y gobierno para la mejora de la calidad de vida de la población, en Tepeji del Río se implementó el programa Unidos Construimos, con el cual la administración encabezada por el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla otorga cemento a las colonias y comunidades para ser aplicado en obras de beneficio común, como lo son pavimentaciones, construcciones de muros de contención, entre otras. Fueron inauguradas seis obras más en la comunidad indígena de San Ildefonso, en las que los beneficiarios aportaron arena, grava y la mano de obra, a la cual se han sumado a las faenas del presidente municipal e integrantes de su gabinete. Durante el recorrido de inauguraciones, los pobladores agradecieron el interés que ha mostrado el actual gobierno por la comunidad, reconocieron el trabajo que el alcalde Salvador Jiménez ha realizado en su municipio. Ningún presidente había venido tantas veces a la comunidad y mucho menos a trabajar con nosotros, afirmaron y refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera unida en beneficio del desarrollo de la comunidad. Por su parte, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla reconoció el trabajo de los pobladores, afirmó que a través de las faenas no solo se han construido calles, sino también se han fortalecido la convivencia entre vecinos. Eso es lo que realmente vale, que dejamos de lado las diferencias que se pudieran tener por un objetivo en común, transformar las calles y ahora, entre todos, se unen para las faenas, para llevar alimentos, para convivir. Eso es lo que realmente le da valor a estas calles y a su comunidad, que es ejemplo en el municipio, el cual ya ha sido replicado en más comunidades, por lo que aseguró que este año su gobierno licitará más cemento para continuar apoyando a las colonias y comunidades que deseen trabajar y mejorar sus calles. En total fueron seis calles en las que se realizó el tradicional corte de listón en esta comunidad, por parte del alcalde, los vecinos y funcionarios municipales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.